A través del comité, a través de David Burguillo y Caballero, establecimos la reunión con el ayuntamiento. Nos ha recibido el alcalde y los consejeros portales, bueno, pues se han ofrecido para colaborar y lo que les hemos transmitido, básicamente, es lo que venimos sufriendo durante este tiempo. No entendemos por qué los trabajadores de Illezcas, simplemente por ser Illezcas, se les penaliza. Porque realizando las mismas tareas que realizáis, realizando los mismos trabajos y los mismos proyectos, los trabajadores de Toledo, tenéis un salario interior. ¿Por qué, habiendo traslado diario de trabajadores de Illezcas, Toledo por Illezcas, no tenéis las mismas condiciones? Es justificable y que no tiene ningún tipo de sentido. Y yo, finalmente, es igual. ¿Por qué, en este caso, Arnova, tiene una planta de Illezcas, como si fuera la planta, con peores condiciones de todo el grupo? Bueno, muchas gracias. Para intentar ahí, contraladar este malestar a la empresa y, bueno, pues se agradece que algo sume. A ver, pues, si se haga algo esperar o no y ya está. ¡Fue una subida de suelto! Lo que tenemos que hacer, claro, por la parte de la empresa, lo que nos han transmitido en los últimos días, nos han solicitado que nos reunamos en el jurado arbitral. Probablemente esta semana, lo que no tenemos aún es fecha. Lo que no sabemos es qué van a traer en el pico, qué va a ser lo que van a traer, lo que tenemos, claro. Nosotros que no nos movemos de la postura de que los trabajadores tienen que tener ningún tipo de pérdida con el objetivo y que qué menos que la subida sea acorde al IPC. Y a partir de ahí empezamos a hablar. De todos modos, en la negociación tiraremos de la cuerda hasta donde podamos tirar y lo que nos trasladen, bueno, pues haremos algún tipo de asamblea para trasladarlo para que lo supenseis y veáis si esas condiciones nos convienen, no nos convienen, si seguimos con el conflicto, seguimos con el conflicto. Pero hasta el día de hoy no tenemos nada. Con lo cual no nos queda otra que seguir esta línea, que sabemos que está impactando la producción, que la empresa está muy preocupada por los resultados que está teniendo esta semana y que lo respetan y lo respetan y lo respetan y lo respetan. Y que al final vamos a ver. ¡Muchas gracias! ¡Gracias!